Tienen más de 70 años, llegaron a la comisaría de Surco con la esperanza de recuperar su auto, pero antes de ingresar a la dependencia policial, un extorsionador los llamó por teléfono. ¿Qué quieres? ¿Plata? ¿Qué es lo que quieres para devolver el carro? Pero dime, pues, ¿cuánto quieres para llevarte la plata? ¿Qué cosas quieres que voy a adivinar o te voy a preguntar a ti por...? Dime qué es lo que quieres para llevarte el dinero, pues, ¿soy adivino, soy brujo? ¿Qué cosas quieres? Ayer a las 10 de la mañana, doña Luisa Abanto fue a visitar a su cuñado a su vivienda ubicada en la cuadra 16 de la avenida Caminos del Inca. Al despedirse se dio cuenta que el Nissan Plomo del año 2005 había desaparecido. Lo han robado. ¿A tres de los días, señor? Sí, 10 de la mañana, más o menos, 10 y 10 aproximadamente. ¿Usted está recibiendo unas llamadas hace algunos minutos, en tiempo récord? El delincuente que se supone que lo tiene ahí en la victoria. El extorsionador volvió a llamar y puso condiciones. Pidió que los dueños del auto vayan al Mercado Negro de San Jacinto, si es que querían recuperarlo. Ya, yo voy a San Jacinto. ¿A dónde te encuentro? Él le pide que vaya a dónde. Que yo vaya a San Jacinto, que él le acaba de comprar el carro a otro delincuente. Me imagino, ¿no? No, exactamente no puedo decir. Agentes de la DIPROVE llegaron a la comisaría de Surco para tomar el caso. Vamos a hacer una lectura de las llamadas. Ustedes entienden, es un procedimiento policial, ¿no? La modalidad capitán es extorsión, o sea, lo están llamando para... Sí, efectivamente, esta es la modalidad que utilizan estos delincuentes, ¿no? Así es. ¿De qué forma obtienen los datos, como el teléfono de la víctima? Bueno, es un tema, sí, a través del SOA, diferente información que está publicada en Internet, ¿no? Si a usted le robaron su vehículo, se le recomienda no negociar con los delincuentes y mucho menos encontrarse con ellos para la entrega de la unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!